Y afortunadamente pues en ese trabajo jucioso del doctor Guillermo en el Copasto, no solo el cambio de cartarillado sino también dejar la vida bonita, porque si no, si no, se va muy bonita, es lo que ustedes se merecen y ese ha sido el compromiso nuestro en nuestro plan de desarrollo, Pasto la gran capital. Voy a felicitarlos a ustedes, Copasto es una empresa que es orgullo de todo, es una empresa que es ejemplo a nivel nacional. Inversiones que superan cada año los 20 mil millones de pesos con recursos propios, con recursos de tarifa, esa ha sido la directriz de nuestro alcalde. Y que las utilidades, y que las utilidades que genera la empresa se reinviertan en obras. Por eso hoy podemos decir que en estos dos años, como decía usted, en Santa Bárbara y Mercenario, tenemos una inversión que está alrededor de los 3 mil millones de pesos, señor alcalde.